Me nace del corazón, decirle que usted es mi vida Que no sé vivir sin usted, disculpe que se lo diga Pero es que no aguanto más, este amor me calcina Me nace del corazón y el corazón me domina Quiero sentir sus besos, sus manos que me acarician Quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor Hasta que escuche su boca, decir que me quiere mucho Que este amor que usted siente, le nace del corazón Me nace del corazón, decirle que usted es mi vida Que no sé vivir sin usted, que no sé vivir sin usted Disculpe que se lo diga, pero es que no aguanto más Este amor me calcina, me nace del corazón Que el corazón me domina De usted me he enamorado, quiero decirle mil cosas Que no hace poquito tiempo, sintiendo estoy por usted Quiero beber de sus labios, del agua de amor divina Tomarla de beso en beso, me estoy muriendo de sed Me nace del corazón Y usted me he enamorado, quiero decirle mil cosas Que no hace poquito tiempo, sintiendo estoy por usted Quiero beber de sed, quiero beber de sus labios Quiero beber de sus labios, del agua de amor divina Tomarla de beso en beso, no estoy muriendo de sed Quiero sentirle sus besos, sus manos que me acarician Quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor Hasta que escuche su boca, decirle que me quiere mucho Y que este amor que usted siente Quiero beber de sus labios, de sus labios, de sus labios, de sus labios Y que este amor que usted siente que me acaricia Gracias por ver el video